Te pienso y me da por dentro Más fuerte este sentimiento que no puedo contener Y claro que me llevan dudas Mis cómplices en la locura son un cigarro y un café Hay una pregunta en mi mente No sé si a ti también se te haga frecuente Eso de pensar en mí antes de dormir ¿Qué camino alumbrarán tus pasos? ¿Y qué hubieras ido de nosotros dos? Nos faltó madurez, qué sé yo ¿A quién iluminarán tus ojos? ¿Desde cuándo que no sé nada de ti? Pero sé que es mejor si es así No siempre se puede hallar paz ¿En quién te vuelve loco? Y lo voy a entender Poquito a poco ¿Qué camino alumbrarán tus pasos? ¿Y qué hubieras ido de nosotros dos? Nos faltó madurez, qué sé yo ¿A quién iluminarán tus ojos? ¿Desde cuándo que no sé nada de ti? Pero sé que es mejor si es así No siempre se puede hallar paz ¿En quién te vuelve loco? ¿En quién te vuelve loco? Y lo voy a entender Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco